¿Estás preparado? Pienso acercarme a él, mirarle a la cara. ¿Y qué le vas a decir? Su hija es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida y sería un honor tener su permiso para casarme con ella. ¿Pero qué diablos le pasa? Pasó de recluta oficial más rápido que nadie en la historia de la Marina de los Estados Unidos. Pero nunca, jamás, he visto a un hombre echarse a perder más rápido. Lo que mi hija ve en usted es un misterio para mí. Disfrute de estas maniobras, Hopper. Serán las últimas que haga. ¿Qué coño es eso? Contacto desconocido en superficie. Puente, a mí no me sale nada en el radar. Prepare un equipo para investigar esto. ¡Hopper! ¡Te toca! Sí, señor. Sáquenle del agua y regresen al barco. No veo nada, señor. El radar no funciona. No veo nada, señor. El radar no funciona. ¡No disparan, no disparan! Preparados para disparar. Señor, ¿con qué armas? Con todas. ¡No Charlie, Schlagos. ¡No! Maradona, no arraigamos. ¡Tu la öncese! ¡No!